Hola amigos de Tierra Pastos y Ganado Internacional Un tema impresionante e interesante didáctico de campo Sistemas de riego en pastoras tecnificadas No te pierdas este seminario de campo Aquí vamos a hablar claramente Cómo usted planifica, proyecta la inversión de un sistema de riego Y cómo ese sistema de riego se puede recuperar Y quien recupera la inversión es con tasa interna de retorno Quien realmente paga la inversión de un sistema de riego Son las pasturas tecnificadas transformadas en carne y leche No te pierdas este seminario, vale la pena, cupo limitado